Hola al PES 24 de marzo, fuera de la clase de puentes y puntos de articulación Los primeros parte de esta clase va a ser grabada después de la clase de verdad Porque no se grabó la primera parte de la clase Y pues puede que algunos elementos sean diferentes como la participación de los concursantes Pero pues creo que es más conveniente que aún así sea grabado ya para la posteridad Y comencemos con los clases de puentes y puntos de articulación Entonces pues los puentes y puntos de articulación Esta clase va a ser una continuación de la clase que se dio el miércoles Tiene un poco de diferencia porque pues vamos a ver grafos no dirigidos Es decir bidireccionales en vez de la clase del miércoles pasado Pero esta vez vamos a utilizar muchos de los temas que vimos allá Entonces pues si no han visto la clase del miércoles pasado Recomiendo que la vean La clase de grafos dirigidos, componentes fuertemente conexas y Tarjan Comencemos con los puentes ¿Qué son los puentes? Los puentes son ciertas aristas del grafo Que tienen la propiedad de que si fueran removidas aumentaría la cantidad de componentes conexas Es decir que si sacamos esa arista de nuestro grafo Nuestro grafo como que se parte en dos Entonces por ejemplo en esta arista que tenemos aquí entre el 1 y el 9 Podemos ver que en caso de que la removiéramos Lo que pasaría es que nos quedaría un componente aquí a la izquierda Que estaría integrado por el 1, el 2, el 3, el 8 y el 12 Y un componente acá a la derecha que es el 9, el 4, el 10, el 6, el 7, el 5 y el 11 Entonces básicamente nos quedan el componente del 1 y el componente del 9 Por lo que esta arista la llamamos puente Entonces podemos ver que por ejemplo vamos a ver si esta arista es un puente o no La arista que conecta el 1 con el 9 marcada en rojo Entonces para ver si es un puente pues primero la quitamos Entonces ahora se nos forma un nuevo grafo sin esa arista Y vemos que a diferencia de la vez anterior Aquí no se nos dividió en dos el de este Seguimos teniendo una única componente con extra subrayada aquí en rojo Y como seguimos teniendo una única componente con extra Entonces decimos que la arista 1, 9 no es un puente Sin embargo por ejemplo si tuviéramos aquí un 9 y el 4 Estamos analizando esta arista y decimos es esto un puente Pues al quitarla vemos que si se parte en dos Nos quedan estos cuatro de aquí y el resto a la derecha Entonces como se nos partió en dos y tenemos ahora dos componentes Decimos que si la arista 9, 4 es un puente Y pues ya en el grafo que estuvimos analizando en estos ejemplos Los puentes están subrayados en rojo Y las aristas que no lo son son grises Entonces tenemos aristas rojas que son los puentes Y aristas grises que son normales Que las podemos quitar y se mantiene la conexión Pero en cambio si quitamos las rojas se parten dos Si quitamos estas se parten el 11 y todo lo demás Y si quitamos estas se parten esos cuatro y todo lo demás Pero si quitamos una gris Pues todavía se mantiene una única componente con extra Aunque quitemos esta gris O quitemos esta gris O quitemos esta Da igual que lo quitemos si es gris No se va a partir en dos Pero si quitamos una roja que son llamadas puentes Si se parte en dos Y pues al igual que hay aristas que si se quitan se parte el grafo en dos También podemos pensar lo mismo de los vértices Si quitamos vértices y se parte en dos el grafo Entonces llamamos a esos vértices como puntos de articulación Entonces es el mismo concepto que los puentes Pero esa vez aplicado en vértices Entonces por ejemplo tenemos aquí este 9 Marcado en rojo Que sería un punto de articulación de este grafo Y pues para realizar el análisis de si un vértice es punto de articulación o no Pues es la misma idea que con el puente Pero esta vez quitamos el vértice y todas sus conexiones Entonces vemos este 9 que está en azul Y decimos ¿Es esto un punto de articulación? Y para revisar eso pues lo quitamos del grafo Y vemos que si se nos partió en dos Se nos partió en estos tres de acá Y todos los que están en la derecha Y como se nos partió en dos componentes conexas Pues resulta que este 9 si era punto de articulación En cambio si revisamos ese 10 Y lo quitamos Vamos a ver que no Todavía tenemos una única componente conexa Que es toda esta de aquí A diferencia del 9 Que se nos partió en dos Con el 10 Se nos queda una única Y otro último ejemplo que quiero ver es este 11 Que ¿Qué pasa si quitamos este 11? Pues al quitarlo Todavía nos queda una única componente conexa Y tampoco es un punto de articulación Hay gente que luego tal vez piensa que las orillas son puntos de articulación Pero las orillas u hojas Realmente no son puntos de articulación Porque al quitarse Todavía se queda con las mismas componentes conexas Es decir solo hay una Y después de quitarlo sigue habiendo una única Entonces solo cuando aumentan la cantidad de componentes conexas Al quitar un vértice Se dice que ese vértice era un punto de articulación Entonces pues el grafo que estuvimos analizando Aquí en azul están recalcados todos los puntos de articulación De este grafo Y pues ya que vimos como Sacar los puntos de articulación y esas cosas Pues llega el momento de hacernos la pregunta de ¿Cómo podemos calcularlos? Es decir ¿Cómo podemos encontrarlos mediante un algoritmo? Entonces vamos a ver primero con los puentes ¿Cómo podemos encontrar los puentes? En un grafo G igual a VE Que nos permita pues encontrar los puentes Y decir a esta lista y esta lista y esta lista Sería las que están rojas Entonces para hacer esto lo que vamos a hacer Es un algoritmo sencillo Que es el primero que se te viene a la mente por lo general Es el más fácil de programar Y el más fácil de deducir Pero como suele ser frecuente Este tipo de algoritmos que se llaman ingenuos o naive Terminan siendo un poco lentos en el tiempo de ejecución Pero de todas formas vale la pena verlo Porque puede llegarnos a ser útil Si solo queremos hacer una comprobación De si un grafo Una lista es un puente O si por ejemplo en caso contrario Nuestro grafo es chiquito Y pues queremos hacer algo más sencillo Entonces comencemos viendo esto Entonces Por cada arista que tenemos en nuestro grafo U, V Es decir una arista que conecta al nodo U con V Entonces vamos a realizar una DFS Para ver si existe un camino Que empiece en el nodo U Y termine en el nodo V Pero que no puede utilizar la arista V Entonces básicamente es Existe un camino alterno Que no es el camino sencillo de la arista que ya tenemos Que nos permite hacer esa conexión En caso de que exista dicho camino Entonces sabemos que la arista U, V No es un puente Pero si no existe dicho camino Es decir Nos es imposible llegar desde U hasta V Una vez habido removido la arista V Entonces podemos observar que la arista U, V Realmente era un puente Entonces que complejidad de tiempo tendría esto Pues como por cada arista que existe Estamos realizando una DFS Y una DFS tiene que hacer V cálculos Entonces decimos que esto tiene una complejidad de V por E Entonces es una complejidad O, V por E Que funciona para grafos chiquitos Como de 10 a la 3 Pero ya si tenemos grafos de 10 a la 5 Entonces empezamos a tener problemas Y este algoritmo no es suficiente Y para poder hacer algo en complejidad más eficiente Y en menos tiempo Podemos hacer el algoritmo de Tarjan Pero a que problema tiene el algoritmo Bueno, más bien El algoritmo de Tarjan es un poco más complicado De pensar y deducir y programar Que el algoritmo anterior Pero tiene la ventaja de que es muchísimo más rápido de ejecutar Entonces pues nos va a hacer lo mismo Le damos un grafo G, V, E Y nos va a decir cuáles de esos S son puentes Pero antes de ver Tarjan Quiero dar un pequeño repaso de la DFS O búsqueda en profundidad Y esto es porque el algoritmo de Tarjan Como recordarán de la clase del miércoles pasado Pues realmente es una DFS Entonces como es una DFS Pues para entender muy bien Cómo funciona el algoritmo de Tarjan Y cómo es que llega a encontrar los puentes Es muy claro tener Que hace la DFS Entonces pues aquí tienen el código estándar de una DFS Que es una función que recibe un nodo Y marca ese nodo como visitar un arreglo Y luego se va por todos los vecinos de este nodo Que no estén visitados Y llama recursivamente una DFS a ellos Entonces básicamente eso es lo que hace Y pues aquí podemos ver un ejemplo de una ejecución de ellas Entonces vamos a hacer DFS en 7 Entonces aquí podemos ver en verde que estamos en 7 Con este anillo rojo sabemos dónde estamos Y pues hacemos DFS de 7 Y DFS de 7 va a mirar a sus vecinos Se va a decir ok Un vecino que no esté explorado Y se va a ir al 4 porque se cumple esa condición Entonces se va al 4 Y para representar eso Aquí dibujamos Decimos que DFS de 7 Realizó una llamada a DFS de 4 Con esta flechita de aquí Y DFS de 4 va a estar aquí Va a buscar en sus vecinos uno no visitado Va a decir ah el 6 está ahí Entonces va a llamar DFS de 6 Y pues volvemos a hacer lo mismo Dibujamos una flechita de DFS de 4 a DFS de 6 Para decir que DFS de 4 realizó una llamada recursiva a DFS de 6 Y pues DFS de 6 va a mirar alrededor Y va a decir ah ya no tengo vecinos Que no estén explorados Entonces va a terminar Se va a salir de la recursión Y se va a regresar a DFS de 4 Vuelvemos a estar en DFS de 4 Y DFS de 4 va a decir Ah ok ahora que estoy aquí Pues voy a ver que vecino me queda pendiente Y va a encontrar el 9 Entonces va a hacer una llamada a DFS de 9 Y para eso dibujamos otra vez la flechita DFS de 4 y flechita a DFS de 9 Es decir DFS de 4 realizó una llamada recursiva a DFS de 9 Y tenemos esto de aquí Entonces pues DFS de 9 va a buscar vecinos que no estén visitados Y va a decir ah no todos mis vecinos ya están visitados DFS de 7 que son mis vecinos ya están en verde Ya están visitados Por lo tanto yo ya terminé Se pone en rojo de que ya terminó Y regresamos a DFS de 4 DFS de 4 va a buscar Me quedan aún vecinos pendientes por procesar Va a decir no ya todos mis vecinos están visitados Y terminas Lo coloreamos en rojo para representarlo Regresamos a DFS de 7 DFS de 7 mira a todo alrededor en busca de vecinos que falten visitar Y va a decir si me falta el 11 todavía Entonces DFS de 7 va a hacer una llamada recursiva a DFS de 11 Lo dibujamos con la rayita clásica Que ya estamos haciendo acá Y nos vamos a DFS de 11 DFS de 11 va a buscar sus vecinos Y no va a encontrar ninguno Va a regresarse Y llegamos a 7 7 va a buscar más vecinos que falten por visitar Pero se va a dar cuenta que ya terminó Entonces pues se acaba Y terminamos la recursión Entonces Si se fijan aquí terminamos como con un árbol En donde dibujamos Donde una llamada es hija de otra Si esta la realizó Entonces DFS de 7 Llamó a DFS de 4 DFS de 4 le llamó a DFS de 6 Y así Y se nos formó un pequeño árbol aquí a la izquierda Que este árbol si se fijan Va a tener aristas como entre el 7 y el 4 Si se realizó la llamada Pero si en este árbol de recursión En este árbol de llamadas recursivas Hay una arista entre el 7 y el 4 También la va a ver En nuestro grafo original Aquí tenemos una arista entre el 7 y el 4 Igual que aquí Que tenemos una entre el 4 y el 9 Y acá también Entonces Si remarcamos las aristas que utilizamos En nuestras llamadas recursivas Como en negrita Y las que no Las dejamos como líneas punteadas Pues podemos ver Que si ignoramos las punteadas Y solo nos concentramos en las que están recalcadas en negro Pues se nos formó un árbol El mismo árbol que tenemos aquí Pues lo tenemos acá Y esta cosa se le llama el árbol De la DFS Y este árbol de la DFS Tiene muchas propiedades Que hay que ver y analizar Y Tarion aprovecha muchísimas veces Esto es para encontrar Las cosas que queremos Entonces Pues para que seamos claros Vamos a reacomodar Este árbol Otra vez aquí Hay apuntes de la clase anterior Déjenme Los borro muy rápidamente Entonces Ahí están Y Entonces continuemos con la clase Lo reacomodamos rápidamente Y nos queda este árbol Donde las líneas punteadas Ahora están en gris Y un poquito más ruestas Porque cambié un poquito el estilo Pero es lo mismo Entonces solo recomendamos El grafo sigue siendo el mismo Pero ahora tenemos dos tipos de aristas Aristas negras Y aristas punteadas Las aristas negras Las vamos a llamar Aristas de ida Que son las aristas En las que nos fuimos En nuestro árbol de recursión Mientras que las aristas punteadas Las vamos a llamar Aristas de regreso O Back edge Las aristas de back edge Pues simplemente Lo que van a hacer Es que van a conectar A un ancestro Con su sucesor Es decir Aquí conecta el 6 Con su abuelo Que es el 7 Y aquí conecta el 9 También con su abuelo Que es el 7 Una observación rápida Es Podría haber una línea punteada Entre dos cosas Que no sean ancestros Es decir Entre el 4 Y el 11 Que son primos Podría existir Una línea punteada Como esta Si pausen el video Para pensarlo Un ratito Si quieren Pero pues Si ya quieren ver la respuesta Pues la respuesta es No No puede haberlo Y porque Lo vamos a demostrar Por contradicción Vamos a asumir Que si existiera Dicha línea punteada Entonces vamos a ver Que como se hubiera Comportado la DFS Pues la DFS Hubiera empezado Aquí en el 7 En el 7 Se hubiera ido Aquí al 8 Digo al 4 Perdón Se hubiera ido al 4 Y del 4 Hubiera ido Digamos al 6 Y luego hubiera Marcado esa punta Y luego se hubiera Hicho al 9 Y luego se hubiera ido Sin problemas al 11 Porque realmente No hay nada Que le impidiera al 11 Recuerden que Las líneas punteadas Se hace cuando No has visitado a alguien Pero en esta DFS Que estamos ejecutando aquí El 11 No se ha visitado Entonces Esta arista No sería una punteada Sino que sería Una fuerte Una negra Y luego al llegar al 11 Entendería el 7 Y diría Ah no puedo ir al 7 Y esta línea Que antes era fuerte Sería punteada En caso O igual En caso de que De que lo hiciéramos Al revés Digamos que todavía Intentamos forzar A que tengamos Nuestra línea punteada Aquí Pero esta vez Vamos a empezar Con el 7 Y nos vamos a ir Al 11 Y otra vez El 11 Sin problema Se puede ir al 4 Y la línea Que sería punteada Sería esta de aquí Entonces Una línea punteada En estos casos Solo puede conectar A un Ancestro Solo puede conectar A un ancestro Solo lleva hacia Ancestros directos No puede llevar Hacia un primo O alguien que Esté en otra rama Entonces solo lleva Para arriba Y por eso se llaman A aristas de regreso Porque te regresan En tu línea De Sucesión Por así decirlo Te llevan a tus padres A tus abuelos A tus Tatarabuelos Etcétera Pero jamás Te llevarán a tus primos Ni a similares Ni a tíos Ni nada de eso Entonces Pues teniéndose en cuenta Pues Ya tenemos Nuestro árbol Hecho de esta forma También una pequeña Clarificación Antes de continuar El arismo Tarjan También utiliza Este tipo de árbol Recursión En Grafos dirigidos Es decir Esto tendría un sentido Esto tendría un sentido Y esto tendría un sentido Y esto tendría un sentido Para acá Porque son de regreso Pero Mientras que en grafos No dirigidos Es decir Bidireccionales No podemos tener Aristas que conecten Tíos Es decir Aristas que sean de Cruce Como se llaman En grafos dirigidos Y ponemos tener Aristas de cruces O sea Esta arista Si es posible ¿Por qué? Porque haría una DFS del 7 Sería el 4 Del 4 no puede llegar al 11 Porque esto está en sentido contrario Entonces visitaría Todo lo que visitó aquí Y luego cuando haga DFS del 7 Y se vaya al 11 Pues ya va a poder Visitar esto Perfectamente Y va a decir Ah no Esto ya es visitado Entonces tengo una arista de cruce Solo es una pequeña consideración Que hay que tener No es realmente para esa clase Pero es una nota Un poco pendiente De la clase del miércoles pasado Y pues ya En grafos Perdón Es que en grafos Que estamos viendo En ese instante Y nos importan ahorita Solo hay Aristas de regreso Solo hay back edges No hay cross edges Entonces Como solo hay back edges Pues podemos Utilizar como Notas importantes De ellos Y pues Ahora recordemos El algoritmo de Tarjan Que el algoritmo de Tarjan Así como solito Y puro En su estado Más natural Realmente lo único que hace Es calcularnos Estos dos arreglos De aquí El arreglo de visitados Y el arreglo de arco más alto Que el arreglo de visitados En otras implementaciones Comunes Se llama Discovery Time O disk Y el arco más alto Se llama Lower Time Que básicamente Visitado Nos va a marcar En que tiempo Visitamos ese nodo En la recursión Cada que visitamos Un nuevo nodo Aumentamos nuestro tiempo Por eso tenemos aquí El num de visitados Más más Y el arco más alto Lo que nos va a responder Es De este nodo Que es lo más alto Que puedo llegar Es decir Que es lo más Alto que puedo llegar Utilizando una única Arista de regreso Ya sea una arista de regreso Que yo tenga En mi O una arista de regreso Que conecte con algo De mi subárbol Que ese es mi subárbol En la recursión Entonces Pues en este caso Este va a ser Uno De arco de nodo ¿Por qué? Porque puede irse al seis Y el seguir se puede ir A este que tiene Un tiempo de uno Básicamente va a guardar Cuál es el tiempo más alto Que puede regresarse Con un arco Que un arco es Estás en esta posición Bajas en tu subárbol De FS Y luego encuentras Un back edge Y subes Y va a encontrar Cuál es el arco Que termina En un tiempo Más alto posible O más bajo En este caso Entonces Pues al inicio Lo inicializamos Como número de visitados Porque El arco más sencillo Es un arco Que empieza en sí mismo Y termina en sí mismo Es el arco más sencillo Y entonces Hacemos lo mismo Que en una DFS Vamos a ir visitando A todos nuestros Vecinos Anteriores Vecinos Revisamos Que no Que si en nuestra DFS Nos fuimos del 7 del 4 No vayamos del 4 Al 7 de regreso Eso es una Algo que agregamos A diferencia De los grafos dirigidos Y esto es porque No hay que Considerar la lista Con la que llegamos A esta posición En la DFS Entonces Si vecino es diferente A la anterior Donde anterior Es la anterior cosa Que estuvimos Donde estuvimos antes En la DFS Entonces significa Que es una arista nueva O va a ser una Back edge Entonces Si la arista nos conecta Con un nodo Que no es visitado Significa que es una arista negra O una arista de ida Entonces nos movemos En esa arista Y llamamos Tarjan de DFS En ese vecino Y con anterior Igual a nosotros mismos Porque ahora nosotros Somos los anteriores de ellos Entonces decimos Tarjan DFS Vecino Nodo Y actualizamos Nuestro valor De arco más alto De nodo Como el mínimo Entre el arco más alto Que ya hayamos encontrado Con alguno de nuestros hijos O con el arco más alto Del vecino Y todo su subárbol Básicamente El arco más alto Que pueda llegar Desde el vecino ¿Por qué? Porque O sea Si yo puedo llegar al 7 Pues me puedo ir al 4 Y del 4 Puedo tomar cualquier ruta Que él haya determinado Óptima Para hacer el mejor arco Y también puede ser Posibilidad de que sea Mi mejor arco En caso contrario De que Ya se hubiera visitado El vecino Significa que La arista que estamos Revisando ahorita mismo Es una arista de regreso Y como es una arista de regreso Pues simplemente Lo que vamos a hacer Es que Esto nos va a completar El arco Y para completar El arco Es como La última arista Que visitamos En un arco Entonces Arco más alto De nodo Va a ser igual Al mínimo Entre el arco más alto De nodo Y el tiempo De visitado Del vecino Luego hay algunos Que preguntan ¿Por qué aquí Es visitado De vecino Y no Arco más alto De vecino? Y la respuesta Es que Si lo tomáramos Como vecino Más arco Si aquí En vez de poner Visitado Pusimos arco Entonces Aquí en el 6 Podríamos ir al 7 Luego El 7 Podría tener Un arco Vamos mejor Estamos aquí En el 4 Imaginemos que Esto no existe Esta arista No existe De aquí Pero el 4 Se va al 9 Y el 9 Tiene un Arco de regreso El 7 Y luego el 7 Tiene un arco De regreso A algo que Estaba más arriba Que no dibujamos Digamos Algo más arriba Por allá Entonces Si utilizáramos Arco más bajo De este 7 Significaría que Sería algo legal Ir de aquí Llegar aquí Y luego tomar aquí Pero entonces Tomamos dos Puntos Dos Aristas de regreso Cuando la definición De arco Es que solo sea Una única arista De regreso Al final Entonces ya rompimos Las reglas Y por eso es que No utilizamos Aquí Visitado De vecino Digo Arco más alto Sino que utilizamos Visitado Es por eso que Esta línea de aquí Es diferente A esta línea de aquí Y pues solo hay que Tener eso en consideración Que las líneas Tienen una diferencia Y la tienen por Un motivo Importante Entonces Tarjan En si Lo único que nos hace Determinar Es Lo único que hace Es encontrar El tiempo En el que Tienen llegar las cosas Y sus arcos Y aquí estaría El árbol De llamadas De Tarjan Aquí hay un pequeño Como cosa mal hecha Porque se me olvidó Escribirlo Pero Básicamente es Tarjan de 6 Nos lleva a Tarjan De 7 prima 7 prima Porque hay dos 7 Y por error Y Tarjan de 7 Nos llama Tarjan de 10 Y Tarjan de 10 Nos llama Tarjan de 8 Y pues eso lo vemos En este árbol Este árbol y este árbol Son como los mismos árboles Y pues Aquí tenemos esto Y ahora Yo pregunto ¿Qué podemos ver Entre Estas marcas de tiempo De los que son puentes Y de los que no son puentes Es decir Aquí ya marqué los puentes Con líneas Rojas Fuertes Y las líneas grises Y delgadas Son aquellas que no son puentes Entonces ¿Qué podemos distinguir Entre las líneas grises Y las líneas Rojas? Aquí tienen un tiempo Para pensar Como es un video Voy a aprovechar El hecho de que es un video Entonces si quieren pensarlo Un ratito Pueden ponerle pausa Unos 5 minutitos Pero si no Si ya quieren Ver la respuesta O si ya pasaron Sus 5 minutitos Pues quiten la pausa Y lo explico Entonces La diferencia Que tienen Las grises A las A las rojas Que son los puentes Ya está un poquito Espoileado por los Flechitas de aquí Es que En este 7 Una vez que pasamos Del 7 al 11 Ya no va a existir Un arco Que nos lleve Más arriba de regreso O sea Todos los arcos Del 11 De este nodo 11 Solo nos van a llevar A lo más A lo 11 Entonces si se fijan Aquí tenemos 8-8 Que es menor Que el tiempo De justo el anterior En el que estábamos Entonces Como no podemos regresar A un tiempo Infelior a este Es lo mismo Como si al quitar Esta arista De este 11 No existe camino A este 7 Porque el único Camino que nos puede Llevar de este 11 A este 7 Sería un arco Y como no existe Un arco Que nos lleve Aquí o más alto Entonces no No se va a poder Entonces por ejemplo Si vamos aquí Aquí tenemos Que es 4-4 Como límite Significa que una vez Que entramos al 7 Nos atoramos en el 7 No existe un arco Que nos lleve Del 7 al 6 O del 7 Al 4 Por ejemplo Para luego regresar Al 6 Entonces si quitáramos Este rojo No existiría un arco Que nos permita Tomar un camino Del 7 Al 6 de regreso O sea no existe Camino alternativo Del 7 al 6 Entonces es exactamente La misma idea Que teníamos Con nuestro algoritmo Sencillo Pero estamos utilizando La noción De aristas De regreso Para encontrar rápidamente Si existe un camino Alterno Porque para que Un camino alterno Exista Tiene que haber Una arista de regreso Que esté En este subárbol Que conecte con algo Acá arriba Entonces como no existe Pues no se puede Y por ejemplo Si se fijan Aquí esta que es gris Pues es gris Porque puedes ir Del 7 al 10 Y luego ya puedes Formar un arco Que es 10, 8, 7 Entonces aquí tienes El arco Y formas un arco Perfecto Entonces Las aristas Grises tienen arcos Chidos Y las aristas rojas No tienen arcos Entonces si se fijan Básicamente es Comparar Si este de aquí El arco Del de abajo Es menor Digo es mayor Perdón Es mayor Al tiempo De visitado De este Y si eso se cumple Entonces sabemos Que esta arista Va a ser un rojo En cambio Por ejemplo Aquí tenemos Un tiempo de arco Que es 1 Y al compararlo Con este 1 De aquí Pues vemos Que no Que Que este 1 Es igual que este 1 No se cumple La condición De que este sea Estrictamente mayor Que este Porque son iguales Y como Igualdad no es Estrictamente mayor Pues esta línea Va a ser gris Lo mismo aquí Con el 4 y el 9 El tiempo De visitado Del 4 Es 2 Mientras que El arco Del 9 Va a ser 1 Y 1 Es menor que 2 Es decir No es estrictamente mayor Por lo que Este entre el 4 Y el 9 Va a ser gris Y pues los del rojo Pues ya vimos Que el 4 Efectivamente El 4 Que es de arco Si es mayor Que el 3 Que es el de visitado Del 6 Entonces 6 y 7 Si son Puente Y lo mismo Con el 7 Y el 11 El 8 Es mayor Estrictamente mayor Que el 1 Y esa es la idea básica De esto Para encontrar puentes Revisar si existe Un arco Que una vez que pasemos Por la arista Nos pueda regresar Un camino alterno Una pregunta Que también es importante Responder es ¿Pueden ser las aristas Porque las aristas No nos estamos fijando En las aristas normales Estamos ignorando Completamente Las aristas de regreso ¿Las aristas de regreso Pueden ser puentes? La respuesta A eso Si quieren pensarlo Un ratito Pausenlo Es No No pueden ser puentes ¿Por qué? Porque Para que sea un puente Significa que al quitarla Se desconecta el 6 y 7 Sin embargo El 6 y 7 No se desconectan De verdad ¿Por qué? Porque existe el camino de ida Y la arista de regreso Solo es el camino de vuelta Entonces solo estamos quitando El camino de vuelta Pero todavía Sigue existiendo el camino de ida Y como existe el camino de ida Entonces las líneas punteadas No pueden ser puentes Entonces para Revisar estas modificaciones Al tarjan Puedes agregar dos líneas De código sencillitas Que aquí tenemos Nuestro código de tarjan Exactamente como lo vimos Hace unos minutos Y aquí tenemos un if Y este if básicamente es Si estamos En una arista de ida Pues estamos en una arista de ida Revisamos El arco más alto El que puede llegar Nuestro vecino Es decir Nuestro hijo Al que acabamos de visitar En nuestro árbol de recursión Es Estrictamente mayor Que mi tiempo de visitado Que el tiempo de visitado De nodo Nosotros somos nodo Y si eso se cumple Entonces significa Que una vez que me voy al vecino Ya no puedo regresar Al nodo Entonces El camino entre vecino y nodo Solo se puede realizar Por esta arista Entonces En un set De aristas O sea Un set de pair De ints Le insertamos La arista Al nodo vecino Entonces básicamente Este set Nos va a llevar Cuenta de cuáles Son nuestros puentes Y si no pasa esto Pues ya La arista no era No era puente Y era gris Y pues no hay problema Y el saca Pues es una arista Ponteada Entonces tampoco Hay que sacar puentes Y pues solo es una modificación De dos líneas Al Tarjan Entonces realmente Si aprendes Tarjan Pues básicamente Ya estás sacando De SSCs Y también te estás sacando Puentes Entonces Ey Ventaja Que chido Tarjan te puede resolver Dos problemas Pero pues ya son las siete Y regresemos Al siguiente tema Que básicamente Es Ya vimos Cómo sacar puentes Con Tarjan Utilizando básicamente Los back edges Y Los arcos Y como fijarnos Que cuando Este Cuando este Es mayor que este Pues básicamente Tenemos Un puente Ahora vamos a ver Los Los Algoritmos Para obtener Puntos de articulación Y pues aquí tenemos Un grafo Con sus puntos de articulación Destacados Entonces Comencemos Con el algoritmo Sencillo Que es Cómo encontramos Los puentes Ah pues Sería muy similar A este código De acá Que teníamos La única diferencia Es que Es que en vez de Andar bloqueando Es que en vez de andar bloqueando Aristas Vamos a bloquear Vértices Entonces Entonces pues Básicamente Aquí tendríamos Un Vértice Bloqueado Y aquí Simplemente Seríamos Si Vecino Es igual A ¿Cómo se llama esta cosa? Vértice bloqueado Entonces Continue No hagas nada En caso contrario Visita todo Y aquí Primero haríamos Una DPS Para contar Componentes Conexas Para hacer eso Básicamente Pues simplemente Hacemos un For Y vamos a llevar Componentes Igual a cero Y pues Si no hemos visitado I Entonces básicamente Lo que hacemos es DFS De I Ah y esta vez No tenemos meta Así que Eso de meta Es No es útil Y esto sería un void Porque pues Lo único que queríamos Es contar componentes Entonces pues así Y así Y pues Si encontramos algo Que no está visitado Significa que Encontramos una nueva Componente Entonces pues Simplemente Hacemos DFS A partir de Ese lugar No borré Déjame cierro esto Porque luego se confunde DFS De I Y aumentamos Una componente ¿Entienden Cómo funciona Este código Para contar Cuántas componentes Conexas es? O Dicho más importante ¿Saben que es una Componente Conexa? Bueno esto básicamente Nos cuenta cuántas Islas hay en el grafo O sea cuántas Como cosas Hay en el grafo Que estén conectadas Y una componente Conexa Si alguien no sabe Pero creo que ya Lo han visto Es básicamente Un conjunto De nodos Que todos Se pueda llegar Todos tengan al menos Una lista entre ellos Entonces pues Todo eso es una Componente Pero por ejemplo Si tuviéramos aquí Otra cosa así Y acá otra cosa Como Así Pues tenemos Básicamente dos Componentes Una aquí Y otra acá Y tendríamos Tres componentes En total Esta, esta y esta Básicamente esa es la idea Entonces pues primero Hacemos un Contrero de componentes Y luego Lo que vamos a hacer Básicamente es Vamos a ir bloqueando Todas las aristas Básicamente hacemos Este pedacito de código Aquí También reiniciamos Nuestros bits Porque por cada De estas Pues vamos a ir bloqueando Y ponemos Vértice bloqueado Es igual a I más uno O O I Depende si está indexado En cero o en uno Digamos que está indexado En cero Es decir que Los vértices Están numerados Desde cero a N menos uno Entonces Pues bloqueamos El vértice I Componentes Dos Y hacemos una DFS de Conteo de componentes Que es exactamente Lo mismo que tenemos Aquí Pero pues Acá abajo Y esto lo llamamos Componentes dos Porque Queremos contar En una variable Diferente Y También Hay que revisar Que I No sea la arista Bloqueada Entonces Que no sea El vértice bloqueado Perdón Vértice bloqueado Y al final Pues simplemente Decimos Si la cantidad De componentes Dos Si la cantidad De componentes Dos Es mayor Que los componentes Que teníamos Originalmente Entonces Encontramos Una arista Digo Un punto de articulación Punto de articulación Que es I Y pues Este sería El código Como Sencillo Y lo Luego De obtener Pero Tiene una Complejidad Cuadrática Porque Por cada Vértice Lo bloqueamos Y hacemos Una DFS Entonces Por cada Vértice Hacemos una DFS Entonces Es V Por la Complejidad De la DFS Y la Complejidad De la DFS Es V También Entonces Tenemos V Por V Que es Lo mismo Que V Cuadrada Entonces Esto funciona Para grafos Chiquitos Como De 10 a la 3 Y Grafos Realmente Chiquitos Pero Queremos Ver Cómo 5 Y así Cómo Podemos Hacerlo Más Grande Y otra Viene Su Algoritmo Favorito Del día De hoy Al rescate Tarjan Entonces Podemos Utilizar El mismo Tarjan Para Tener Los Puntos De Articulación Tal cual Recordemos Que Tarjan En sí Como Básicamente Solo Nos da Estos Numeritos De aquí Y Luego Ya Le podemos Meter Más Agregados Para Que Nos Haga Lo Que Queramos Como Encontrar Componentes Fuertemente Conexas Puentes O Puntos De Articulación Que Es Lo Que Vamos A Hacer Ahorita Entonces Aquí Remarco En rojo Los codos O Puntos De Articulación Aquí Están Este Este De Acá Y Este De Acá Otra Vez Tengo El 7 Repetido Pero Imagínense Que Es Otro Número Y Pues Otra Vez Es La Misma Cosa De Que Podemos Ver Que Tienen Sus Sus Etiquetas En Común A Diferencia De Las Otras Etiquetas Esa Es La Pregunta La Nueva Pregunta Y Pueden Fijarse En Varias Cosas Y Así Pero Realmente El Truco Es Fijarnos Si Existe Alguna Arista En La Que Vayamos Y Una Vez Que nosotros mismos, y esta vez estrictamente más arriba que nosotros mismos, es decir, que ese 6 seguiría siendo un puente, incluso si hubiera una arista que conecta así, una arista de regreso que conecta el 10 con el 6 por ejemplo, entonces, pues básicamente es eso, si nuestra cosa esta tiene un vértice que nos permita que al irnos, digo, tiene una arista que cuando vayamos a ese hijo, o sea, por ejemplo, este 6 nos vamos a este 7, si este 7 ya no puede regresar a algo que sea más arriba que el 6, entonces, básicamente marcamos que este 6 es un punto de articulación. Hay una pequeña excepción, que no sigue esa regla, que no realmente sigue esta regla tan de forma estricta, que es la raíz, la raíz tiene una regla diferente, y por qué es eso de que la raíz tiene una regla diferente, alguien me puede decir por qué la raíz tiene una regla diferente, puede determinar si es un punto de articulación, pista, ok, adelante, ajá, exacto, sí, así es, lo que dijo es correcto, entonces, imaginamos que tenemos este grafo, que esa es la raíz en la que empezamos la recursión, y pues este grafo hace cosas así, tiene sus aristas de regreso por ahí, y quién sabe qué tanta lata haga, pero si se fijan, este nodo de aquí, este de aquí, no es, incluso puede que tenga algo como así, este nodo, este nodo que es la raíz, no es punto de articulación, pese a que después de ir esta arista, esta arista le es imposible llegar más alto que la raíz, porque, ¿por qué? porque la raíz es el punto más alto, no se puede ir más alto que la raíz, entonces pues básicamente este siempre va a cumplir esa condición, independientemente de qué es lo que hagas, entonces eso requiere otra condición, y la condición que nos dijo nuestro compañero es correcta, básicamente es revisar simplemente, que si en el árbol de recursión la raíz tiene dos o más hijos, si tiene dos o más hijos es punto de articulación, si solo tiene un hijo, entonces, o no tiene ninguno porque solo es el solito, entonces la raíz no es punto de articulación, y eso ¿por qué es? porque, ok, si la, comencemos con solo un hijo, corremos esto de aquí, eso no existe, y conectemos esto, así digamos, si esto solo tiene un hijo, que es la raíz, y todo, y vas a la raíz y puedes probar todo, entonces eso significa que hay de dos sopas, o yo no estoy, yo no soy un punto de articulación porque, porque soy como un simple hojita, es decir, estoy como en la orilla, como el once que vimos hace mucho rato en, hecho creo que aquí está, como el once de aquí, si hubiéramos empezado nuestra DFS aquí, solo tendríamos este hijo que es el siete y ya de aquí tendríamos todo lo demás, entonces eso no sería un punto de articulación, o puede que sea como este diez de aquí, que si se fijan cuando vayamos al cuatro, pues podemos visitar el siete y el seis a partir del cuatro, entonces no existe un camino único que tenga que pasar por la raíz para llegar a los otros señores, es decir, si por ejemplo aquí hubiera esta arista así, de regreso, entonces el camino de aquí, aquí no es único porque podemos hacer este de aquí, entonces, pero en cambio cuando tenemos dos hijos, cuando nuestra raíz tiene dos hijos, por ejemplo, si borro esta arista así, y creo esta arista aquí, si tiene dos hijos nuestra recursión significa que cuando empezamos la DFS aquí, aquí empezó la DFS, y luego se nos fue hacia acá, en nuestro árbol de recursión, y generó todas estas cosas de acá, visitó todo esto de acá, pero desde aquí le fue imposible visitar esta cosa de acá, ¿por qué? porque ya dijimos que no existen aristas de cruce, es decir, no hay aristas que nos conecten cosas que no sean ancestros, esta arista es imposible, y como no existe dicha cosa, entonces significa que no hay, que desde un nodo que está en estos dos hijos acá, no existe forma de llegar a estas cosas de acá, sin pasar por este vértice, por la raíz, entonces como hay un par de nodos que tienen que forzosamente pasar por la raíz, si dicha raíz fuera a ser eliminada, entonces se partiría el grafo en dos, se partiría en esta cosa de acá, y en esta cosa de acá, y al partirse en dos, pues básicamente tenemos lo que es la condición de punto de articulación, ¿alguien tuvo dudas sobre la condición de la raíz o la condición de los normales? ¿alguna duda? ok, creo que nadie tiene dudas, entonces, sí, ¿verdad? dijiste que está claro, ¿verdad? ok, ok, perfecto, entonces pasemos a cómo sería el código de ese tarjan, por cierto, algo que se me olvidó decir en los tarjans anteriores, que así se llama a nuestra función, se llama con dfs, algún punto de origen en el que queramos empezar nuestra dfs, y menos uno como anterior, porque como estamos empezando, no tenemos anterior, y básicamente este menos uno indica que el origen va a ser la raíz, entonces hay que tener en consideración eso, entonces pues todo esto es lo normal, todo lo que no está en negritas, y al tarjan le metemos lo que está en negritas esta vez, que es diferente a lo que tenemos para puentes, esta vez tenemos esto de aquí, y esto de aquí, esto de aquí es lo que utilizamos para cosas que no son la raíz, no raíz, por eso tenemos esta comprobación de que anterior sea distinto de menos uno, es decir, que no sea la raíz, porque donde anterior sea igual a menos uno, solo se cumple en la primera iteración de la dfs, es decir, en la raíz, mientras que esto es un chequeo para la raíz, comencemos con el que es para cosas que no son raíces, entonces, si no es la raíz y el arco del vecino es mayor o igual que mi tiempo mismo, entonces significa que al irme al vecino, al vecino lo más alto que puede regresar es a mí mismo, es decir, no puede regresar a otra cosa, no puede regresar como al grafo anterior, no puede regresar a lo diferente, entonces todos mis padres tienen que forzosamente pasar por mí para visitar a todo el subárbol del vecino, entonces yo soy un punto de articulación porque si me quitaran, desconectaría a mis padres y otras cosas más con todo lo que sea el subárbol del vecino en el árbol de recursión, entonces pues por eso es que metemos esto y decimos articulación de nodo igual a true, entonces básicamente esto nos está generando un arreglo donde si articulación de i es verdadero, significa que el nodo i es un punto de articulación y si es falso, dicha cosa no es un punto de articulación y al inicio o antes de llamar a Tarjan, nos aseguramos de que la articulación esté todo en falso y pues básicamente esa es la idea, si estamos en el caso de que no es raíz, entonces revisamos que si al vecino al que vamos se atora, se atora en nosotros básicamente y si se atora en nosotros, nosotros somos un punto de articulación, en cambio si nosotros fuéramos a la raíz pues simplemente hay que revisar, ah nosotros somos la raíz y la cantidad de hijos que visitamos en nuestro árbol de recursión es mayor que uno, entonces la raíz, es decir nosotros somos un punto de articulación y esto de hijos pues básicamente lo vamos a, a eso también debería ir a negritos por cierto, se me olvidó, eso también va a negritos, lo voy a cerrar un cuadrado para recalcarlo, entonces esto nos cuenta básicamente cuántos hijos visitamos a partir de este nodo, cuántos hijos tuvimos y pues así es como funciona Tarjan para estos de aquí, es un código bastante sencillito si una vez que dominas Tarjan ya prácticamente puedes hacer tres cosas con dominar Tarjan puedes hacer tres cosas, componentes fuertemente conexas, puntos de articulación y puentes, entonces Tarjan es un algoritmo muy bonito que recomiendo que al menos le den una leída, otra leída ya en el futuro para si tienen dudas de él y si ya les quedó claro que programen un Tarjan y que sean capaces de programar Tarjans de memoria ¿por qué? porque tiene unos problemas muy interesantes y unas propiedades muy chidas los puentes y los puntos de articulación tienen propiedades que son muy útiles para muchísimos problemas y puede ser útil poder hacer rápido puntas de articulación y esas cosas y vamos a empezar a ver, ok ya vimos Tarjan y todas esas cosas, vimos quién sabe qué para qué nos sirve, pues comencemos con un problema en el que podemos aplicar todo lo que hemos estado viendo, que es este de Sunket and Rose, lo pueden ver aquí en Hacker Earth en el link de arriba, lo pueden googlear, si lo prefieren ver en inglés en su lugar original, lo pueden googlear como Sunket and Rose en Google y el primer resultado que les sale ha de ser el de Hacker Earth, entonces pues básicamente el problema que van a resolver es el siguiente, Sunket y su novia están de viaje en la ciudad archipiélago, entonces es una ciudad que está conformada por N islitas y M puentes que conectan dichas islas, los puentes se pueden viajar a través de ellos en cualquier sentido y durante su viaje Sunket y su novia se separaron, es decir, están ahorita mismo en islas separadas, en islas diferentes, entonces pues Sunket se puso triste porque se separó de su novia y dice ah no quiero regresar con mi novia y entonces quiere llegar con ella, pero no quiere regresar con las manos vacías, por lo que va a tratar de en el camino para ir con su novia obtener alguna rosa de una de las tiendas que tiene esa ciudad de rosas, digo que tiene esa ciudad archipiélago, entonces pues mientras va en su camino si se encuentra en una tienda de rosas se va a tener en ella, va a comprar su rosa y va a continuar su camino hasta llegar con su novia, pero esta ciudad tiene un problema y es que ya es muy vieja y los puentes son muy endeables, entonces cuando Sunket camina encima de ellos, estos colapsan, justo cuando lo termina de cruzar el puente colapsa y ya no puede ser utilizado de vuelta, es decir que si Sunket utiliza un puente una vez ya no puede volver a ser utilizado en su camino para llegar con su novia, los puentes son de un único uso básicamente y en esos puentes en algunos si y en otros no va a haber tiendas de rosas, es decir en algunos puentes en medio del puente va a haber una tienda de rosas donde Sunket se puede detener, comprar la rosa y continuar su camino lo que no puede hacer es Sunket entrar de la isla A al puente, comprar la rosa y regresar a la isla A eso está prohibido, siempre que Sunket entre a un puente por una isla tiene que salir por el otro lado básicamente siempre que entre Sunket a un puente tiene que salir del otro lado y cruzarlo, no puede como entrar y regresarse, si no se colapsa y se ahoga Sunket, entonces pues a estas condiciones Sunket se preguntó a veces como si las tiendas de rosas están en un mal lugar, puede que por ir a comprar la rosa me atore en algunas islas y no pueda regresar, no pueda ir con mi novia, entonces existe algún camino que me permita ir, comprar una rosa y luego llegar con mi novia, esa es la pregunta, Sunket es capaz de tomar un camino que pase por un puente que tenga la tienda de rosas y luego llegar a la isla con su novia, si o no y pues aquí hay unos casos ejemplos, por ejemplo en este primer caso Sunket está en 1 aquí está Sunket y aquí está su novia y pues Sunket dice, ah puedo ir del 1 al 2, ah pues sí y comprar una rosa pues sí puedo, voy por 1, luego por 3, luego por 5, compro la rosa, paso 4, paso la isla 3 y llego finalmente a 2 y destruir todos los puentes de la ciudad, excepto el puente entre 1 y 2 entonces esa es la pregunta aquí hay otro caso ejemplos en el que simplemente, en el que no se puede si Sunket intenta ir a este puente, tendría que hacer un recorrido de este tipo y una vez que pasa por este puente, este se destruye y ya se atoró en esa zona de aquí por ir a la tienda de rosas ya se atoró aquí y no puede regresar con su novia entonces la pregunta es, pues básicamente tú tienes que imprimir yes si se puede comprar una rosa y dársela a la novia o no, si no se puede comprar una rosa y dársela a la novia los límites son N y M menor que 3 por 10 a la 5 cada arista puede tener o no una tienda de rosas, puede haber más de una tienda de rosas puede haber muchas tiendas de rosas Sunket puede pasar múltiples veces por una misma isla pero solo una vez por cada puente Sunket puede pasar por la isla de su novia y luego ir a comprar la rosa y luego regresarse de alguna forma eso es legal también es decir, el camino que Sunket pudo haber hecho, por ejemplo en el caso 1 pudo haber sido 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2 y eso hubiera sido legal entonces la única condición es que tiene que encontrar un camino que pase por un puente con una rosa y termine, empiece en Sunket y termine en la novia es la única condición y que no repita que no repita aristas, perdón vértices se pueden repetir aristas está prohibidísimo y ya, ese es todo el problema tienen 15 minutos tienen hasta las 7.35 para darme una respuesta si alguien tiene una respuesta que se anime a decírmela y por favor todos piensen en el problema ¿me das permiso de hacerlo con mates? si, si puedes con mates adelante ¿alguien iba a hablar? o no sé ok ¿alguien iba a hablar? ¿alguien iba a hablar? sin pasar por ningún puente bueno, sí, 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 sí sí, 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 sí gelecek interesante a, sólo una a ver, ¿te puedo dar un caso? a ver, aquí está Sunket ok Aquí está la rosa Y aquí está la novia Pues, y si te fijas Literalmente todos los nodos Los voy a dibujar así como Que son críticos Digo, todas las aristas son puentes Todas las aristas de este grafo son puentes Y sí puede cruzar O sea, hace este camino Y se asesinó la isla Pero pues, digo Ahorita vengo Me voy por cinco minutos, voy por agua Tienen hasta las 7.35 Para encontrar una respuesta Todos piensan el problema Aunque solo uno o dos vayan a Hablar del problema No, 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 no Cuenta este video No, 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 no Tau, tau, tau Tau, tau Tau Gracias. 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 Muy bien. ¿Alguien tuvo alguna idea? ¿O alguna aproximación? ¿Alguna observación? ¿O ya la respuesta? ¿A qué te pasa? ¿Ok? ¿A las 10? ¿A las 9? ¿A las 8? ¿A las 5? ¿A las 4? ¿A las 3? ¿A las 2? ¿Y a las 9? Imagino que nadie tuvo una idea Un avance en ese problema O si no O tal vez es que no Les da penita hablar No se cual sea la situación Pero a ver creo que alguien está escribiendo No se si Le decía Pues la idea básica De este problema Era fijarse en los puentes Entonces pues si Una observación clara Es que una vez que pasas por un puente Como que te corta Te corta muy feo del graf Entonces esa era la observación clara Que más o menos se alcanzó a ver Pero entonces Fue como Le dijeron Está claro que si entre Entre Sanket Su novia Y se puede ir sin pasar por ningún puente Y pasar por una tienda de roces Y luego llegar a la novia Entonces está claro que se puede Pero que pasaba con estos casos En los que tienen que a lo mejor Pasar por una rosa O tal vez no Y así Pues que ya se empieza a complicar Y así Pero Entonces Es En este momento En el que Conviene como meter una nueva Teoría O observación Y es que Que pasa en este grafo Tenemos aquí un grafo Como muy complejo Muy grande Muy feo de ver Y le marqué Las puentes en rojo Aquí pueden ver Los puentes están marcados en rojo Y las demás aristas No son puentes Entonces Que pasa Si Colore Si Buscamos componentes Tal que Decimos que dos Vértices están en la misma componente Si se puede llegar Si existe un camino entre ellas Que no pase por un puente Entonces Se dice que Por ejemplo El 10 y el 7 Está en el mismo En el mismo componente Porque entre el 10 y el 7 Existe un camino Que No pase por una arista roja Es decir El camino puede ser directo O por ejemplo Entre el 6 y el 4 Pues está el camino 4 10 6 Y así Entonces Si sacamos los componentes De ese estilo Que Yo como lo llamo Este tipo De descomposición por puentes También vi en internet Que lo llaman Dos aristas Componentes conexas Esto es una traducción Como Sacada por mi Porque es del inglés Que es Two edge component Y pues básicamente Esto es lo que Te permite Obtener Como Diferentes coloraciones Entonces aquí Coloreé Las cosas Según si pertenecen Al mismo Componente o no Entonces Entre azul y azul Se puede viajar Sin pasar por un puente Entre amarillo y amarillo Se puede viajar Sin viajar por un puente Pero entre colores distintos Por ejemplo Entre rojo y amarillo Forzamente tienes que pasar Por un puente Entonces Son colores diferentes Y pues Si encerramos esto Como en bolitas Entonces es el mismo grafo Pero lo encerramos en bolitas Pues empecemos a ver Que como que Se nos está formando Un megagrafo Entonces Este megagrafo De aquí Pues podemos fijarnos en él Si lo simplificamos Es decir Es como el mismo megagrafo Pero ignorando lo que está dentro Pues vemos Que obtenemos Un árbol Entonces Esa descomposición Por componentes Nos va a dar un árbol Donde las únicas Aristas que Quedan Son aquellas Que son Un puente Pregunta para ustedes ¿Puede que Esa descomposición No sea un árbol? O sea Que tenga ciclos? Ajá Porque si Básicamente Si existiera un ciclo Entonces sería una lista De ese estilo Entonces Esta lista roja Y esta roja Y esta roja Ya no serían puentes Y obviamente Esta tampoco sería puente Porque podemos borrar esta Y todavía se puede hacer Este viaje Entonces Pues si Nos va a quedar Puentes Y también es un buen momento Para decir Como side note Nota El pie de página Que cualquier árbol Todas sus aristas Son puentes Es una observación Medio No es muy Difícil de ver Pero pues si Y también De un árbol Todos los vértices Excepto las hojas Son puentes de articulación Son las propiedades Que tienen los árboles Entonces Nos vamos a aprovechar De que podemos Básicamente Agarrar este grafo Convertirlo En los componentes De dos aristas En los componentes De puentes Y obtener un árbol Con el que es más sencillo Y que podemos hacer De ese árbol Pues ya es un poquito Más sencillo Resolver el problema En este árbol Y a que me refiero Con resolver el problema En este árbol Alguien con este árbol Inmediatamente dijo Eureka Ya se como hacerlo No se si A alguien se le haya ocurrido O no Por ejemplo A ver Hay más de Voy a ver más de una tienda De rosas Por cierto No se si sabían eso Pero bueno Más o menos Es como una idea correcta Y es Si tú Si tú Tu novia Y hay un puente Con rosas En los puentes grises Que quedaron Dentro de la componente Si esto se puede Es medio trivial Ver que Si se puede ¿Por qué? Porque fijémonos En qué pasa Con lo que está Aquí adentro ¿Qué sucede Con este Con esta cosa De aquí Y lo que sucede Es que ¿Mande? Dijo un camino De Euler Pero no No es un circuito De Euler Porque un camino De Euler Y un circuito De Euler Son cosas diferentes Porque Lo que Lo que si podemos Garantizar Básicamente Es Ok No es un circuito De Euler Porque un circuito De Euler Es básicamente Empiezas en un nodo Y tienes que pasar Por todas las aristas Y regresar Al mismo nodo Es una de las condiciones O sea Tienes que empezar En un nodo Y terminar En un nodo Para que sea Un circuito Pero un camino No O sea Un camino No No tiene No tiene esa condición O sea Puede empezar En donde sea Y terminar En donde sea Pero tiene que Bueno Y hay algunos Que dicen Luego se dice Que también Tiene que pasar Por todos los vértices Pero aquí No es necesario Que pasen Sí como por todos Los vértices Pero Lo que tiene De interesante Es que Esto De aquí A estos componentes De aquí adentro Se puede Ay creo que no hice Una diapositiva Para esto Ups Se puede descomponer En una descomposición Que se llama Descomposición de Oreja Que me parece Muy divertido el nombre Que vamos a abrir Paint para esto Porque no hay O O saben que no vamos a abrir Paint Vamos a abrir Bueno no Si vamos a abrir Paint Porque luego Vamos a abrir Paint Y una descomposición Por oreja Básicamente es Primero Tienes tu Tu grafo O tu subgrafo Y encuentras un ciclo El que sea Por ejemplo Este digamos Y luego Que pasa Que tienes que ser capaz De los demás Aristas y vértices Y todo eso Incluirlos En caminos Que empiecen En algo Que ya estaba Como en la componente Que estamos haciendo O sea en el ciclo Y que se vaya así Como un camino sencillo Y que termine Otra vez En En el ciclo O que empiece En algo Y luego Podemos hacer lo mismo Empezamos aquí Y terminamos En algo Que ya estaba En el ciclo O que era Una oreja Ya incluida Entonces Esto se llama Descomposición Por orejas Porque Porque si Lo dibujan Si lo dibujan Como más bonito Por ejemplo Tienen Tienen así Como su circulito Entonces Tienen su circulito Con varios vértices Por ahí Pues pueden Formar como Una oreja Así Y pueden tener Orejitas Que se parecen Como orejitas Y entonces Básicamente Pues una Descomposición Por orejas Decía A ver Este es un ciclo Este es como El ciclo principal Este es una oreja Y este es otra oreja Esta descomposición No es única O sea Porque pueden decir Esto es una oreja Esto es una oreja Esto de aquí Y esto es otra oreja Esto de aquí Pero lo que Determina una oreja Es que una oreja Empieza en algo Que ya estaba Y termina En lo que ya estaba Básicamente Entonces son como Ciclos Pequeños ciclitos Y eso es útil Para muchas cosas Es útil También Es útil como Para ver Muchas propiedades De los grafos Es útil para Hacer cálculos rápidos También llega a ser útil Por ejemplo En la OMM Creo que lo utilizaban Problemas También estaba La OMM aquí Creo que lo utilizaban Problemas de la OMM Para demostrar cosas De grafos Y así Entonces Una descomposición Para orejas Está chido Tiene muchas propiedades Y básicamente Es agarras un ciclo Y luego descompones En orejas Y las orejas Empiezan en algo Que ya habías hecho antes Y terminan en algo Que ya habías hecho antes Y continuas así Haciendo orejas Entonces pues Esa es la idea Todos estos van a ser Como orejas Todo eso Esa es una oreja Esa es una oreja Y las orejas Tienen la propiedad De que De que puedes Como que empezar En un graf Puedes empezar En un vértice Cualquiera Y como que ir explorando Y terminar En otro vértice Y pasar por una arista Que tú quieras O sea Siempre van a tener La propiedad De que Puedes decir Un grafo de inicio Un grafo de final Y pasar por la arista Que quieras Si se fijan Eso es medio Sencillo Como de intuir No tanto probar Así super formalmente Pero Por ejemplo Si empiezan Como aquí Y quieren ir aquí Entonces Pues como que Todo esto Va a estar en un ciclo Ellos van a poder Encontrar un ciclo Que en este caso Sería Este que voy a dibujar Aquí con morado Y pues Como que puedes Decir Como si están en un ciclo Pues si quiero pasar Por aquí Pues simplemente Voy por acá O si quiero pasar Por acá Me voy al revés En el ciclo O si no O si la cosa Como que está En una oreja Pues voy por el ciclo Me salgo a la oreja Y regreso al ciclo Y luego regreso A mi objetivo Entonces es como Tiene esa propiedad Chida de que Puedes encontrar Un camino sencillo Que pase por Una arista específica Y por eso es que Funciona esta propiedad Por eso es que Funciona esto De que De que si Sanquet La tienda de rosas Y la novia Están en la misma cosa Entonces Se puede Pero la idea Básicamente es Marcar donde hay rosas Por ejemplo Aquí puede que hay una rosa Y en esta isla Hay una tienda de rosas En alguno de los Vértices que tenemos Adentro Porque tenemos Vértices adentro Que no vemos Entonces es como Marcar donde hay rosas Y luego Pues ya vemos En que componente Esta Sanquet Digamos que Sanquet esta aqui Y su novia esta aqui Y ver si en el camino Que tiene El árbol Y como es un árbol Solo existe Un único camino Ver si en el único camino Que existe Pasas por una tienda De rosas O por un Nodo Que tenga De rosas adentro Y esa es la idea Si quedo claro Como el problema Osea la resolución Del problema Osea si esta medio Como difícil Esto Pero Ok Pero la idea Como clave Es que se puede Hacer esta descomposición Y de que Esta descomposición Tiene la propiedad De que puedes Elegir cual Esquera Dos nodos Que sean Y pasar por una Arista especifica Si es lo que deseas Y esos nodos Pues el que Si por ejemplo Vas a hacer este camino Así Y aquí había una rosa Pues puedes decir Ah la Arista Es la que tiene La tienda de rosas Que es esta de acá Entonces entro por aquí Que esto me conecta a algo Paso por aquí En un camino misterioso Y paso por aquí En un camino misterioso Da igual Llego aquí Y pues simplemente Paso por aquí Camino misterioso Voy aquí Camino misterioso Paso por aquí Y luego ya me voy Hasta mi novia Y si en el camino Que hago entre Yo y mi novia No hay rosas Pues no puedo Porque Tendría que irme A otra componente Fuera del camino Y al irme A una componente Fuera del camino Básicamente ya me atoré Entonces esa es La respuesta Del problema Recomiendo que lo programen Para que aprendan A programar de memoria Esas cosas Se llama Sanket and Rose Es este link Ahorita se los paso Por Discord el link Para que sea más fácil Para que solo puedan Cliquear O si alternativamente Lo pueden googlear así Sanket and Rose En Hacker Earth Y pues es este problema Y esto de descomponer Por Por componente Por puentes Es muy útil Especialmente porque Te termina un Árbol Entonces puede ser Muchas cosas De árboles En Cosas que Serían más complejas En grafos Como más feos Y Aquí vamos a ver Otro problema Este Es bastante Sencillo Con lo que ya vimos Que es El siguiente Dado Un grafo Bidireccional De tamaño 10 a la 5 Vértices Y 5 por 10 a la 5 Aristas A lo más Vas a responder 10 a la 5 Preguntas A lo más Y pueden ser Preguntas de tipo 1 ¿Se puede llegar Del nodo A Al nodo B Sin utilizar La arista V Es decir Bloqueando la arista V Y la pregunta De tipo 2 es ¿Se puede llegar Al nodo A Al nodo B Sin utilizar El nodo C Debido al poco Tiempo que nos queda Voy a Como a Spolearlo O sea no Voy a Spolear Un poquito Del problema Entonces Comencemos con La pregunta De tipo 1 Y pues la pregunta De tipo 1 Básicamente Fíjense que Si la arista Que quieren Que borremos No es un puente Pues no va a pasar Nada Porque no nos va a partir El grafo en 2 Entonces Si la arista Que estamos borrando No es un puente Todo se puede llegar Se puede llegar Desde donde sea Igual que antes Entonces Como nos garantizan Que al inicio El grafo era con exo Eso no viene aquí Pero Eso es cierto Es con exo Entonces Como al inicio Era con exo Y nos quitamos Que no es un puente Va a seguir siendo Conexo Pero si lo que nos Llegaran a quitar Es un puente Entonces hay que Revisar si es un puente Que tenemos que Cruzar forzamente Para Poder llegar De A a B Porque Existen casos En los que por ejemplo Si nos quitan Este puente Pero nos pidieron Llegar del 1 Al 10 Pues no hay problema Todavía se puede Así perfectamente Pese a que Nos hayan quitado Un puente Entonces para Revisar esas cosas Es la misma idea De Hacer nuestra Descomposición Por componentes Así Y puedes simplemente Ver si Lo que nos están quitando Nos impide llegar En el árbol Básicamente Y es más fácil Revisar Si no se puede llegar Con un arista Menos en un árbol Entonces Para hacer eso Simplemente Lo que haces Es revisar Digamos que quiero ir De De este Bueno vamos a Añadir una arista más Supongamos que quiero Llegar de aquí A acá Pues simplemente Intento subir Como a esta altura Y luego Hago el saltito Y veo que si Ese saltito Pues si fue Fue aquí Y si tuve que Cruzar por esta arista Pues digo Ah no se puede Pero por ejemplo Si fuera Ahí no se ve Si fuera algo así Como así Al intentar llegar A esta altura Con LCA Y saltos de 2 O lo que sea Pues vamos a decir Ah no No teníamos que pasar Por esa arista Y estamos felices Así que Varios LCA Y saltitos De potencia de 2 Para resolver este problema Y así se resolvía La tipo Query 1 ¿Alguien tiene dudas De eso? O sea básicamente Es lo mismo Del problema anterior Solo que esta vez Tu rompes el El nodo Y revisas Si ese Arista Tendría que Estar o no En ese árbol ¿Si? Ajá ¿Desde el inicio? Ajá La complejidad No porque Cada O sea lo que queremos hacer Es poder resolver Una query De forma rápida Y ¿En qué complejidad Puede responder esta pregunta? ¿Se puede pasar De nodo A Al nodo B Sin Pasando por una arista O sin pasar por una arista? ¿Qué complejidad Conoces tú De algoritmos Para hacer eso? Porque Bueno tal vez Es una asunción Un poco loca de mi Pero De hecho creo que Supongo que si es una Asunción muy loca de mi Ahora que lo pienso Pero estaba asumiendo Que lo pueden hacer En log de n Me imagino que Sin DFS Con LSA Y potencias Estos Pero creo que si fue una Asunción muy loca de mi Vamos a Ajá Si Básicamente ¿Alguien me va a hablar? ¿Los cuadrados de n? ¿Los cuadrados de n? ¿Los cuadrados de n? Ajá Bueno Supongo que Tu solución es Correcta Porque pues me tiene mucho sentido Aunque creo que se puede hacer Incluso en log de n Es Si lo que haces es Es que revisas Como Ok esta arista Va a conectar Algo A un padre Con un hijo Eso es una cosa que No es muy loca de ver Entonces Del hijo Alguien va Entonces Del hijo Alguien va a tener Que Bueno o sea Alguien va a tener De ancestro al hijo Y alguien va a tener Un camino Al padre Entonces Tenemos que ver Bueno digamos que Este es U Este es UB Este es A Y este es B Entonces Lo que tendríamos que ver Es Ah ok Pues rápidamente podemos Puntar por la altura de este Porque nos lo dan Y decir Ah la altura de este Es 5 Y la altura de este Digamos que es 3 Entonces Podemos hacer Ah pues si La altura de este es 5 Y nosotros Ah perdón Nuestra sería 8 Ok Ah bueno 8 Porque digamos que hay nuevos Intermedios que no estoy dibujando Para simplicidad Entonces pues Básicamente tenemos que hacer Un salto de 3 Entonces pues hacemos Un salto de 3 En potencias Y vemos si caemos en U Si caemos en U Pues significa que Este era aquí Si no caemos en U Pues entonces O no va a estar en el camino O O en realidad Éramos B Y tenemos que hacer un salto extra Para llegar a UB Y cosas así O sea Se puede hacer en log Como con esa idea No sé si me expliqué Estoy un poco Saltándome Estoy saltándome un poco Muchos pasos lógicos Porque queda poco tiempo Pero Si básicamente O sea Si la risa Se viene en tu camino Hay dos casos Que es A U V B O que es B U V A Entonces pues primero Asumimos que es este caso Y vemos si Tiene Tiene coherencia Entonces desde A Intentamos subir hasta U Estamos asumiendo que U Va a ser el hijo Y V va a ser siempre el padre Entonces Si no Pues simplemente es un swap A ver que dice Pero eso ahí está Lo que va a hacer Ah bueno Si también puedes usar Un Sparse Table Pero La Sparse Table Creo que no es temario Del Según yo no es temario Del O si Para sacar LCA Y cosas así Bueno Puedes usar un Sparse Table Pero Si ya Bueno ya lo vieron Puedes usar también Un Sparse Table Ya lo vimos Pues ya lo vimos También puedo usar un Sparse Table Y creo que eso lo puede hacer En OD1 Pero Pues Sparse Table O O lo que sea Pues da igual O sea puedes sacar LCA entre A y U Y te tiene que dar U También es una forma Más sencilla de verlo Sin hacer saltos raros LCA entre A y U Te tiene que dar U Y LCE de B Entre V Te tiene que dar U B O al revés LCE con B y U Te tiene que dar U Y así Casi Pero aún así O sea se va a poder No O sea porque Mientras lo tengas enraizado De alguna forma Bueno Que lo tengas enraizado En algún nodo cualquiera Pues Si Bueno Me imagino que ya mucha gente Se está imaginando Cómo hacerlo con LCA Y pues LCA se puede hacer En log cuadrada de N Se puede hacer en log de N Creo que también es con Sparse Bueno más bien no creo Estoy seguro que con Sparse Se puede hacer en O de 1 Entonces Pues Se puede hacer en muchísimas complejidades Pero con que el log cuadrada de N Con eso ya es suficiente Para pasar El tiempo Porque Q va hasta la 5 Y tenemos un segundo Entonces cualquiera Mientras Lo puedan hacer en una complejidad Relativamente rápida No hay problema Y Este de tipo 2 Este Está más complejo Y me gustaría Me gustaría mucho que lo pensaran Pero pues Básicamente La idea es como Hacer un tipo de Factorización de este tipo Pero en vez de utilizar Dos aristas Componentes conectas Vamos a utilizar Dos vértices Componentes conectas O También lo pueden encontrar Como Bconnected Componentes Bconnectas Bueno no Más bien Ahí no diría eso Ahí no Ahí no debería estar Escribiendo eso Debería estar escribiendo Debería estar escribiendo Acá Porque esa es la solución De esto Para resolver esto Es algo que yo creo que Estos van a tener que Investigar en internet Que es Que son los Bconnected Component Que es lo mismo O sea un Bconnected Component Es la misma idea Pero Aquí dije Estar en la misma Componente Si no pasas por Si no es necesario Como que pasar por Un Eh Eh Puente En vez de pasar por un puente No pasar por un codo Por un punto de articulación Ah Pero van a pasar un poco De cosas extrañas Y que es un Eh Block Cut Tree También investigar Que es esto Que básicamente Es una vez que tiene Las Bconnected Eh Sacas un Block Cut Tree Que es como Un árbol similar Al que sacamos aquí Ah Y una vez que haces eso Pues es ponerles Más queries otra vez Pero básicamente No sé si tengan tiempo Como para Gastar extra O O los que ya se tengan que ir De todas formas Puedo subir eso grabado En un ratito Pero aún así Si les recomiendo que Busquen eso en internet Y así Porque esto va a ser como Un ejemplo así muy Sencillito Pero básicamente Las Bconnected Vamos a buscar Aquí Una Bconnected Component Sería Las Bconnected Component Por ejemplo De este grafo De aquí Sería Este de aquí Sería Este de aquí Perdón Perdón Me Le dije mal Tu 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 Donde está la Sería Un control z Aquí Este de aquí Porque la O sea Si puedes entrar Como a un punto De articulación Pero no puedes salir De él Por así decirlo Entonces Este 9 Pertenece A este Componente Biconecto De este de aquí Y a este Biconecto De 9 y 4 Y pues aquí Tienes otro Biconecto Y aquí Tienes como Otro Biconecto Y aquí Tienes otro Biconecto 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 Ajá Si No Pertenece A 3 A 2 Bueno Así Ups Bueno Si Si De hecho Si Yo no sé Que estaba Se me fue La una Entonces Entonces Si Esa es la cosa Rara que tiene Esto Y es que De hecho Si aquí Por eso Lo estaba Dibujando Así como Cortado Que se corta Por los puntos De articulación Y es que Los puntos De articulación Por ejemplo Este 7 Pertenece A estos dos Componentes Biconectos Pero Como que Esto tiene La solución De que Este es el Componente Biconecto Que A ver Ya vemos Este A Este B Y este C Algo así Entonces Pues básicamente Como que Creamos una Componente B Que pasa Por 9 Que pasa Por 4 Y que pasa Por A Es decir Nunca va a haber En el Bicot tree O la descomposición Que vamos a hacer Por bicomponentes En un árbol Se van a tener Como nodos Aquí Intermedios Que van a ser Los Puentes Digo Los puentes Los puntos De articulación Y pues Haciendo como Este tipo De descomposiciones A Pues simplemente Lo que vamos a Obtener Es Un árbol Bonito Pero Y ya con Este árbol Podemos hacer Este tipo De queries El problema Está En este link En Spog Problems Polquery Y puede buscar Polquery Solution Porque Es que No quiero Robarles Tiempo Entonces Pues De todas Formas También Yo digo Que Con lo que Ya vieron Deberían Ser capaces De resolver Esta query Aunque Si va a requerir Un ratillo Un ratillo Cuando Ratillo Ratillo Cuando Lo intenté Resolver Así Porque No conocía Biconect Y así Y pues Ya Básicamente Esto utiliza Lo que vimos De descomposición Que le llaman Two Two Edge Component Y Esto utiliza Two Vertex Component O algo así Lo llaman Yo casi No utilizo Los nombres Muy formales Sinceramente Utilizo Más Como Ah Si utiliza La descomposición De los puentes Tal vez Eso es un poco Mi culpa Pero Aquí está Esto Y aquí Está el link Que se los paso Ahorita Y eso fue Todo Por esta clase Ahí está Les paso La clase Muchas gracias Por todos Los que estuvieron Aquí Si Nadie Tiene dudas O sea Todavía me puedo Quedar un rato Si alguien Tiene dudas Pero si Básicamente Como que Las claves De esto Es Que son Los puentes Que son Los puentes De articulación Tarjan Para sacarlos Y Las descomposiciones Que vimos Y pues A ver También Recordatorio De que Tarjan Está chido Es muy rápido Pero a veces Si su grafo Es chiquito Pues también Utilicen También Utilicen Los algoritmos Como Que llame Sencillos O ingenuos Naives Como los llaman Ahí están Compartiendo Recursos Donde Supongo Que Explican Cosas Como Estas Ok Si Yo también Yo también A veces Me pasa lo mismo Luego Me veías Ahí Releyendo Las notas Y así Pero También Si Aún así Si estás leyendo Las notas Todavía no se te aclara La duda Me puedes Puedes preguntar Ahorita O me puedes Mandar mensajes Sin problemas Cuando quieras En cualquier momento Y también Google es tu amigo Entonces Todos somos tus amigos Pregunta A quien quiera A Google A mi O a tu cuaderno Y todos te van a responder Bueno Te van a intentar responder Pero sin problemas Pregúntenme Si tuvieron dudas De esta clase O clases anteriores A mí me pueden mandar dudas A mí Sin problemas Ya sea por Mensaje directo O Tiene muchísimas posibilidades De que le responda Por mensaje directo Que si preguntan En otros lugares Pero también Pueden preguntar Por Pes general Y luego mandar mi mensaje Ambas Es Como tendrían Muchísimo éxito Porque Otras personas Pueden responder Muchísimo éxito Gracias Gracias